El universo responde a cada palabra que sale de tus labios, porque tus palabras son energía en acción. Vamos a comenzar este día creando un camino lleno de éxito, prosperidad y abundancia. Siembra hoy con afirmaciones que elevarán tu vibración y abrirán puertas que hasta ahora parecían cerradas. Lo que declaras se convierte en tu realidad, y en este momento tienes el poder de cambiar todo a tu favor. Repite conmigo. Soy el imán perfecto para todo lo bueno. Todo lo que deseo llega a mí con facilidad. Siente cómo esa afirmación penetra en tu ser, cómo cada palabra vibra en ti. Ahora repite. Mi vida es una constante expansión de abundancia y éxito. Déjate llevar por el poder de tus palabras, sintiendo como cada sílaba activa en ti la energía de recibir. Repite desde el corazón. Confío en el proceso de la vida, y sé que todo lo que necesito está disponible para mí ahora. ¿Lo sientes? Es la paz que llega cuando reconoces que el universo trabaja a tu favor. Ahora vamos a repetir. Estoy completamente alineada con la energía del éxito ilimitado. Cada vez que lo dices, estás sembrando semillas de abundancia en el jardín de tu vida. Visualiza cómo esas semillas brotan, florecen y se multiplican. Repitamos juntos. Hoy elijo vivir en el flujo del amor y la abundancia. Siente cómo el amor fluye a través de cada palabra que pronuncias. El amor es la fuerza más poderosa que existe, y cuando hablas desde el amor, creas milagros. Ahora repite con toda tu alma. Cada día me acerco más a mis sueños, y todo está siempre bien en mi mundo. Este es el momento de abrazar tu poder, de recordarte que no hay límites para lo que puedes lograr. El día comienza con tu intención clara, con tu energía elevada. Cada afirmación que declaras es un puente hacia tus deseos más profundos. Siente cómo todo tu ser vibra en armonía con las energías de éxito y abundancia. Las palabras que acabas de repetir son más que frases, son llaves que abren las puertas de nuevas oportunidades, de bendiciones que ya están en camino. Ahora repite. Soy éxito ilimitado. Todo lo que hago prospera, y el universo me respalda en cada paso. Deja que estas palabras resuenen dentro de ti, sintiendo como cada célula de tu cuerpo las recibe con gratitud y seguridad. Tu voz es poderosa. Lo que afirmas con convicción crea la estructura de tu día. Lo que hoy has dicho no es solo una simple repetición, es el comienzo de una transformación profunda. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes con la claridad de tus palabras y la pureza de tu intención. Repite conmigo una vez más. Soy digna de todo lo bueno, y lo bueno me llega en formas inesperadas y perfectas. Cuando afirmas desde el alma, desde tu verdad, el universo conspira para que todo suceda en tu favor. Todo lo que crees en tu mente y sientes en tu corazón tiene el poder de manifestarse. El día sigue lleno de oportunidades, y las afirmaciones que elegimos en este momento tienen el poder de transformar nuestra realidad de manera profunda. Cuando hablas con certeza, alineas tus pensamientos y emociones con lo que realmente deseas experimentar. Es aquí donde la magia sucede, donde tu mundo exterior empieza a reflejar tu estado interior. Repite conmigo. Todo lo que necesito para triunfar ya está dentro de mí. Siente como esta afirmación activa en ti la certeza de que eres capaz, de que todo lo que buscas ya reside en tu ser. Ahora repite desde el corazón. Estoy conectada con el flujo de prosperidad que el universo tiene para mí. Deja que cada palabra fluya en armonía con tu respiración, mientras te abres a recibir las bendiciones que ya están en camino. Repitamos juntos. Mi vida está llena de oportunidades y las aprovecho con confianza. Visualiza cómo estas oportunidades se presentan ante ti, como cada paso que das te acerca más a tus metas. Siéntete poderosa, porque lo eres. Ahora repite con toda tu alma. Me muevo con facilidad y gracia hacia el éxito en cada área de mi vida. Las palabras tienen un impacto profundo cuando son dichas con intención, y tú estás sembrando éxito y crecimiento con cada afirmación. Repite conmigo. Cada día es una nueva oportunidad para brillar y expandir mi luz. Siente la expansión dentro de ti, como si cada célula de tu cuerpo se iluminara con la verdad de esta afirmación. Este es tu momento, este es el día en que todo cambia para mejor. Ahora repite desde el corazón. Estoy abierta a recibir milagros y bendiciones inesperadas. Permítete sentir la emoción de esta verdad, la certeza de que algo maravilloso está a punto de manifestarse en tu vida. Repitamos juntos. Mis pensamientos son claros y positivos y atraen experiencias maravillosas a mi vida. Siente el poder de la claridad mental. Tus pensamientos crean tu realidad, y cuando son enfocados en lo positivo, el universo responde con manifestaciones que reflejan esa misma vibración. Ahora repite con toda tu alma. Soy merecedora de todo el éxito, la abundancia y la felicidad que la vida tiene para ofrecerme. Permite que estas palabras resuenen profundamente en tu ser, mientras te abres a la idea de que todo lo bueno está disponible para ti. No hay límites para lo que puedes recibir, solo aquellos que tú misma creas. Repite conmigo. Confío en el proceso de la vida y sé que todo está sucediendo en mi favor. Deja que la confianza se asiente en ti, siente como te llenas de una paz que proviene de saber que el universo siempre está trabajando para ti, nunca en tu contra. Ahora repite desde el corazón. Todo lo que hago hoy me acerca más a mis sueños más grandes. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra que sale de tu boca es un paso hacia esos sueños que ya están esperando manifestarse. Este es el poder de comenzar tu día con afirmaciones, con palabras que elevan tu espíritu y te alinean con lo que realmente deseas. Cada frase que repites es un recordatorio de tu propio poder, de la fuerza creadora que reside en ti. Ahora, con cada afirmación, estás creando el espacio necesario para que el éxito, la abundancia y la felicidad fluyan hacia tu vida sin esfuerzo. Repitamos juntos una vez más. Hoy recibo lo mejor que la vida tiene para ofrecerme y lo recibo con gratitud y alegría. Siente como esa gratitud y alegría llenan todo tu ser, preparándote para un día lleno de posibilidades infinitas. Este es el comienzo de una nueva realidad, creada por ti, para ti. Tus pensamientos y tus palabras son la herramienta más poderosa para diseñar la vida que deseas. Cada día es una oportunidad para moldear tu realidad con la fuerza de tus afirmaciones. Cuando eliges qué pensar y qué decir, estás eligiendo qué crear. La energía que emana se refleja en cada experiencia que atraes y hoy es el día perfecto para llenar tu mundo de poder y abundancia. Repite conmigo. Todo lo que toco se convierte en éxito. Visualiza cómo todo lo que haces se transforma en prosperidad y logros. Siente cómo esa energía fluye a través de ti, empujándote hacia lo mejor que el universo tiene preparado. Ahora repite desde el corazón. Estoy rodeada de oportunidades que me llevan al crecimiento y a la expansión. Deja que cada palabra abra la puerta a esas oportunidades, como si el universo estuviera alineando todo para llevarte a nuevos horizontes. Repitamos juntos. Hoy elijo pensamientos que crean abundancia en cada área de mi vida. Esos pensamientos que nutres hoy son los que mañana construirán tu realidad. Cada palabra cuenta, cada afirmación tiene el poder de dar forma a lo que atraerás a tu vida. Ahora repite con toda tu alma. Confío plenamente en que el universo está conspirando para mi bien. Deja que la confianza te inunde, siente cómo esa certeza trae paz y seguridad a cada aspecto de tu vida. Repite conmigo. Mi corazón está abierto a recibir toda la abundancia que el universo me ofrece. Imagina ese flujo ininterrumpido de bendiciones que te rodean, listas para entrar en tu vida. Abre las puertas de tu corazón y permite que lo bueno fluya hacia ti sin resistencia. Ahora repite desde el corazón. Soy el creador de mi propia prosperidad y abundancia. Siente el poder que tienes en tus manos, la capacidad de manifestar todo lo que deseas, simplemente con la claridad de tu intención y la fuerza de tus palabras. Repitamos juntos. Cada decisión que tomo me lleva más cerca de mis sueños. Visualiza como cada elección que haces, incluso las pequeñas, están alineadas con el camino que te lleva hacia tus mayores deseos. Ahora repite con toda tu alma. Hoy recibo bendiciones inesperadas que superan todas mis expectativas. Siente la emoción de lo inesperado, de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti. Las bendiciones pueden venir de cualquier lugar, en cualquier momento, y ya están en camino hacia ti. Repite conmigo. Soy digna de todas las riquezas y bendiciones que el universo tiene para ofrecer. A veces, lo único que impide que recibamos lo que deseamos es la duda sobre si lo merecemos. Hoy, recuerda que eres digna de todo lo bueno, sin limitaciones ni condiciones. Ahora repite desde el corazón. Cada día mi vida mejora y se llena de más prosperidad. Siente como el progreso es constante, como cada día trae consigo una mejora, una expansión en tu vida que se refleja en todas las áreas, desde lo personal hasta lo profesional. Repitamos juntos. Mi mente está alineada con el éxito, la abundancia y la felicidad. Permite que esa alineación ajuste cada pensamiento, cada acción, en la dirección correcta. El éxito no es solo un destino, es un estado mental al que te conectas cuando tus pensamientos vibran en esa frecuencia. Ahora repite con toda tu alma. El universo siempre me proporciona todo lo que necesito en el momento perfecto. Esa sincronía divina siempre está presente, guiando cada situación hacia su desenlace ideal. Confía en que el universo sabe cuándo y cómo entregarte lo mejor, y que todo lo que necesitas está siempre a tu alcance. Tus palabras son semillas que siembras en el jardín de tu vida. Al elegir afirmaciones poderosas, estás plantando árboles que darán fruto en forma de prosperidad, éxito y abundancia. Recuerda que cada frase que repites es una orden directa al universo, que está ansioso por cumplir tus deseos. Repite conmigo una vez más. Hoy abro mi corazón y mi mente para recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Siente como esa apertura te llena de paz, de confianza, sabiendo que lo mejor está por venir y que hoy has dado los primeros pasos hacia una vida más plena y abundante. El poder que buscas ya está dentro de ti, solo necesitas activarlo con tus palabras y pensamientos. Hoy, mientras sigues este camino de transformación, recuerda que cada afirmación es una declaración de lo que ya está ocurriendo en tu vida. Estás creando una realidad en la que todo lo que deseas se manifiesta con facilidad. Siente como tus palabras abren puertas, como cada frase que repites vibra en armonía con el universo. Repite conmigo. Estoy lista para recibir todas las oportunidades que la vida tiene para ofrecerme. Siente como esa disposición abre el camino hacia lo inesperado, lo sorprendente. Ahora repite desde el corazón. Todo lo que necesito para prosperar ya está en mi interior y lo uso con confianza. Tus recursos internos son infinitos y cuando confías en ellos, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa seguridad. Repitamos juntos. Hoy elijo ver lo bueno en cada situación. Cada experiencia, cada desafío tiene un regalo oculto. Al elegir ver lo positivo, estás cambiando la perspectiva de tu vida y atrayendo más razones para estar agradecida. Ahora repite con toda tu alma. Mi vida está llena de bendiciones y las recibo con gratitud y alegría. La gratitud es la llave que abre las puertas a una abundancia aún mayor. Siente como esa gratitud fluye dentro de ti, expandiéndose con cada palabra que pronuncias. Repite conmigo. Cada paso que doy me lleva más cerca de mis metas. Visualiza esos pasos, firmes y seguros, llevándote hacia todo lo que deseas. No importa cuán pequeños parezcan, cada uno te acerca a la manifestación de tus sueños. Ahora repite desde el corazón. Estoy alineada con la energía de la prosperidad y el éxito. Siente esa alineación, como cada célula de tu cuerpo responde a esa vibración. El éxito ya está fluyendo hacia ti, simplemente necesitas abrirte para recibirlo. Repitamos juntos. Todo lo que hago hoy me acerca a una vida de abundancia sin límites. Tus acciones, por más simples que parezcan, están tejiendo una red de éxito y prosperidad. Cada decisión que tomas hoy tiene el poder de transformar tu futuro. Ahora repite con toda tu alma. Me libero de todo miedo y duda y permito que la abundancia fluya libremente en mi vida. Deja ir esos miedos que te han frenado. Hoy eliges la libertad, la confianza en que el universo siempre te apoya. Repite conmigo. Soy un canal abierto para recibir todo lo que el universo tiene para darme. Imagina ese canal, limpio, despejado, listo para que lo bueno fluya sin interrupciones. Siente cómo el universo responde a tu disposición de recibir. Ahora repite desde el corazón. Cada día es una nueva oportunidad para crear la vida que deseo. Esa es la verdad. Cada amanecer trae consigo infinitas posibilidades y hoy estás eligiendo aprovecharlas al máximo. Repitamos juntos. Mis pensamientos están alineados con el éxito y todo lo que hago prospera. Permite que esta afirmación resuene dentro de ti, sabiendo que tus pensamientos son poderosos y están creando una realidad de abundancia. Ahora repite con toda tu alma. Todo lo que necesito se manifiesta en el momento perfecto y de la mejor manera. La paciencia y la fe en el tiempo divino son esenciales. Confía en que el universo sabe cuándo es el mejor momento para cada cosa. Repite conmigo. Me permito recibir sin límites, sin condiciones y sin restricciones. A veces, somos nosotros mismos quienes limitamos lo que podemos recibir. Hoy te das permiso para abrirte por completo, sabiendo que mereces todo lo bueno que llega a ti. Ahora repite desde el corazón. El éxito me sigue a donde quiera que voy y cada día está lleno de oportunidades. Siente cómo esa energía de éxito camina contigo, se expande a tu alrededor y atrae lo mejor de cada situación. Este es un día para recordar tu poder, tu capacidad innata de crear y manifestar todo lo que deseas. Cada afirmación que has repetido hoy es una semilla que ya está germinando, trayendo consigo una cosecha de abundancia, paz y prosperidad. El universo escucha con atención todo lo que declaras y responde con exactitud a la energía de tus palabras. En este instante, vamos a elevar esa energía aún más alto. Ya hemos sembrado las primeras semillas y ahora es el momento de reforzar esas raíces para que lo que deseamos crezca fuerte y con firmeza en nuestra realidad. Cada afirmación es una afirmación de poder, un ancla que nos conecta con lo que realmente queremos. Repite conmigo. Estoy completamente abierta a recibir todo lo que me corresponde por derecho divino. Siente esa apertura, como si estuvieras desbloqueando la puerta de todas las bendiciones que estaban esperando ser liberadas hacia ti. Ahora repite desde el corazón. Todo lo que deseo ya está en camino hacia mí. Permite que esa certeza te inunde, sabiendo que no hay necesidad de preocuparse ni apresurarse, porque todo está ocurriendo en el momento perfecto. Repitamos juntos. Soy una fuente constante de energía positiva y abundancia. Imagina que desde tu interior fluye una corriente de energía que no tiene fin y que con cada paso que das, esa energía se expande más y más. Ahora repite con toda tu alma. Mis pensamientos y mis palabras crean mi realidad y elijo crear una vida llena de éxito y paz. Siente como, en este momento, cada pensamiento está alineado con el éxito, cada palabra que pronuncias es una semilla de tranquilidad y prosperidad. Repite conmigo. Cada día atraigo personas y situaciones que elevan mi vida a un nuevo nivel. Visualiza como las personas adecuadas, las oportunidades perfectas, están siendo atraídas hacia ti, como si un imán invisible estuviera alineando todo a tu favor. Ahora repite desde el corazón. Confío en mi intuición y tomo decisiones que me llevan hacia mi mayor bien. Tu intuición es tu brújula interna y cuando confías en ella, siempre te lleva por el camino correcto. Siente esa confianza fortalecerse con cada palabra. Repitamos juntos. Estoy rodeada de amor, abundancia y éxito en todo lo que hago. Siente esa red de amor y abundancia que te envuelve, una energía que te apoya y sostiene en cada paso que das. Ahora repite con toda tu alma. Cada día es una oportunidad para avanzar hacia mis metas con valentía y confianza. La valentía de saber que cada paso cuenta, que no importa el tamaño del avance, siempre te estás moviendo hacia adelante. Repite conmigo. Mi mente está en paz y eso me permite crear desde la calma y la claridad. Cuando tu mente está tranquila, tus decisiones son claras, tus acciones son poderosas y todo fluye de manera natural. Ahora repite desde el corazón. El universo me apoya en cada paso que doy y todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Esa sensación de apoyo constante, de saber que nunca estás sola en este viaje, es lo que te llena de fortaleza y confianza. Repitamos juntos. Hoy elijo vivir en armonía con las leyes del universo y todo fluye con facilidad en mi vida. Visualiza como todo a tu alrededor se alinea en un flujo perfecto, donde no hay resistencia, solo avance y crecimiento. Ahora repite con toda tu alma. Cada acción que tomo está guiada por mi sabiduría interior y me acerca más a mi éxito. Siente la certeza de que todo lo que haces tiene un propósito y que ese propósito siempre está alineado con lo mejor para ti. Repite conmigo. Estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto y todo está ocurriendo para mi mayor bien. No hay necesidad de apresurarse ni de preocuparse, porque todo está exactamente donde debe estar. Ahora repite desde el corazón. Soy un ser ilimitado, capaz de manifestar cualquier cosa que desee. Siente esa libertad, la capacidad de atraer cualquier cosa a tu vida sin limitaciones ni barreras. Cada palabra que has pronunciado hoy es una semilla más en ese jardín de abundancia y éxito que estás cultivando. Estás tomando el control de tu vida, de tu realidad y cada afirmación que haces refuerza ese poder innato que siempre ha estado dentro de ti. Lo que afirmas con certeza y convicción se convierte en tu realidad. Hoy vamos a elevar aún más nuestra energía con palabras que activan tu poder interior. Recuerda que lo que piensas y sientes es lo que atraes a tu vida. Cada afirmación es una declaración de la verdad que deseas vivir y con cada palabra estás moldeando tu experiencia diaria. Repite conmigo. Soy un imán para todo lo bueno y todo lo que necesito fluye hacia mí con facilidad. Siente cómo esa afirmación desbloquea cualquier resistencia que puedas haber sentido, permitiendo que lo bueno llegue sin esfuerzo. Ahora repite desde el corazón. Estoy rodeada de abundancia en todas sus formas y la recibo con gratitud. Imagina la abundancia a tu alrededor, en todas partes, como una energía que te envuelve y te acompaña en cada paso. Repitamos juntos. El éxito es mi estado natural y todo lo que toco prospera. Permite que estas palabras se sientan como una verdad absoluta, como si cada acción que tomas ya estuviera destinada a generar resultados positivos. Ahora repite con toda tu alma. Estoy alineada con el flujo natural de la vida y todo se desarrolla perfectamente. Deja que esa alineación te brinde una sensación de paz, sabiendo que todo está ocurriendo tal y como debe ser. Repite conmigo. Soy creativa y talentosa y mis habilidades me llevan hacia el éxito. Siente el poder de tu creatividad, como cada idea que tienes es una chispa de inspiración que te guía hacia nuevas oportunidades. Ahora repite desde el corazón. Cada día me acerco más a cumplir mis sueños y disfruto cada paso del camino. No se trata sólo del destino, sino del viaje. Siente la satisfacción de cada pequeño avance, de cada logro que te acerca a lo que deseas. Repitamos juntos. Estoy abierta a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Siente cómo esas bendiciones fluyen hacia ti, sin esfuerzo, sin límites, simplemente porque te has abierto a recibirlas. Ahora repite con toda tu alma. Todo lo que necesito saber me es revelado en el momento perfecto. La sabiduría interna siempre está presente y confiar en que la guía llega cuando más la necesitas es parte de ese poder. Repite conmigo. Me libero de toda duda y confío plenamente en mi capacidad de manifestar mis deseos. Siente cómo desaparecen las dudas, dejando espacio sólo para la certeza y la confianza en tu poder creador. Ahora repite desde el corazón. Estoy conectada con mi propósito y cada acción que tomo me guía hacia mi éxito. El propósito es la brújula que te dirige y cuando lo sigues, todo lo que haces está alineado con tu bien más elevado. Repitamos juntos. Mi vida está llena de posibilidades infinitas y elijo lo que es mejor para mí. Visualiza esas posibilidades ante ti como caminos que se abren, esperando ser explorados. Siente la emoción de saber que tienes el poder de elegir la mejor opción para ti. Ahora repite con toda tu alma. Todo lo que necesito para triunfar ya está dentro de mí, listo para manifestarse. Ese poder siempre ha estado ahí, esperando ser activado, y ahora es el momento de dejar que salga a la luz. Repite conmigo. Hoy elijo confiar en el proceso de la vida, sabiendo que todo está ocurriendo a mi favor. Confía en ese proceso, en esa sincronía perfecta que siempre te lleva hacia donde necesitas estar. Ahora repite desde el corazón. Soy digna de todas las riquezas, la felicidad y el amor que el universo tiene para mí. Siente como esa dignidad llena cada parte de ti, eliminando cualquier duda sobre lo que mereces. Estás aquí para recibir todo lo bueno, sin restricciones ni límites. Cada afirmación que has declarado hoy es una poderosa vibración que se extiende hacia el universo, atrayendo hacia ti todo aquello que deseas experimentar. Con cada palabra, estás moldeando tu vida para que refleje la abundancia, el éxito y la felicidad que mereces. El universo responde a tu energía, y esa energía se construye a través de tus pensamientos, palabras y acciones. En este momento, estamos culminando una serie de afirmaciones que han elevado tu vibración y abierto el espacio para que todo lo que deseas comience a manifestarse. Hoy sellaremos este ciclo con palabras poderosas que refuerzan el éxito, la abundancia y el bienestar en tu vida. Cada afirmación es un paso más hacia la realización de tus sueños. Repite conmigo. Estoy lista para recibir grandes oportunidades y nuevas aventuras. Visualiza esas oportunidades acercándose, brillando por ti. Ahora repite desde el corazón. Mi vida está llena de alegría y propósito, y atraigo solo lo mejor. Siente cómo esa afirmación establece un campo de energía alrededor de ti, uno que solo permite que lo mejor llegue a tu experiencia. Repitamos juntos. Cada día soy más fuerte, más sabia y más segura de mí misma. Deja que estas palabras se asienten profundamente, porque cada día es una oportunidad para crecer, aprender y avanzar con más confianza. Ahora repite con toda tu alma. Mi éxito es inevitable y siempre encuentro el camino hacia la victoria. Siente la certeza en esa afirmación, como si ya todo estuviera alineado para que triunfes en cualquier cosa que emprendas. Repite conmigo. Estoy conectada con la energía del amor y la abundancia en todo lo que hago. Visualiza ese amor fluyendo a través de ti, alimentando cada proyecto, cada relación, y generando abundancia en todos los aspectos de tu vida. Ahora repite desde el corazón. Mis decisiones están guiadas por la sabiduría interna, y siempre me llevan hacia el bien más elevado. Permite que estas palabras te llenen de paz, sabiendo que, pase lo que pase, siempre estarás guiada hacia lo correcto para ti. Repitamos juntos. Cada reto que enfrento es una oportunidad para crecer y prosperar. Siente como cada desafío no es un obstáculo, sino una escalera que te lleva más alto, hacia donde quieres estar. Ahora repite con toda tu alma. Mi vida se llena de milagros y bendiciones, y estoy lista para recibirlos con gratitud. Imagina esos milagros llegando a ti, transformando tu vida de maneras que quizás no habías imaginado, pero que son perfectas. Repite conmigo. Me libero de todo lo que no me sirve y me abro a lo nuevo, a lo mejor que está por venir. Siente como cada palabra libera cargas, preocupaciones o limitaciones, dejando espacio para que lo nuevo y lo positivo entren en tu vida. Ahora repite desde el corazón. Estoy en el flujo perfecto de la vida, y todo ocurre en armonía divina. Esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciéndolo correcto, es una energía que te rodea, y esa energía crea milagros. Repitamos juntos. Mi camino está lleno de bendiciones, y cada paso que doy me acerca a mis sueños. Visualiza ese camino, lleno de luz, donde cada paso está guiado por la certeza de que lo mejor siempre está por delante. Ahora repite con toda tu alma. El éxito, la prosperidad y el amor me siguen a donde quiera que voy. Siente como esa verdad vibra en cada célula de tu ser, atrayendo a tu vida todo lo que deseas y más. Repite conmigo. Hoy elijo vivir con gratitud, alegría y confianza en que todo está funcionando a mi favor. La gratitud es una poderosa herramienta de manifestación, y cuando la practicas, abres la puerta a más bendiciones. Ahora repite desde el corazón. Soy digna de todo lo que el universo me ofrece, y recibo con los brazos abiertos. Siente esa dignidad, esa certeza de que eres merecedora de todo lo bueno, sin restricciones, sin condiciones. Este es el momento de reconocer todo lo que has sembrado con tus palabras y cómo has preparado el terreno para que la abundancia y el éxito florezcan en tu vida. Con cada afirmación, has fortalecido tu conexión con el universo, has declarado tu poder y has abierto las puertas a todo lo que deseas manifestar. Repitamos juntos una última vez. Hoy es el mejor día de mi vida, y cada momento está lleno de oportunidades y bendiciones. Siente la verdad de esta afirmación. Hoy es el día en que todo cambia, porque ahora sabes que tu poder creador no tiene límites.